Es la Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros, graciosa ampara. Es la Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros, graciosa ampara. ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena, en honor a Nuestra Señora del Rosario. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Me propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh, Madre y Clementísima Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la Iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, Haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero Espíritu. De suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Amén. Pedimos ahora en este momento, en silencio, con confianza, la gracia e intenciones que queremos pedir por medio de esta novena. Noveno día, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos siempre expuestos a perder la gracia de Dios. Haced que no sea parte de mi memoria al último momento de la vida que habrá de ser decisivo de mi eterna suerte. Oh, Madre de Piedad, concededme el consuelo de morir bajo la vuestra protección y en el amor de mi Jesús. Amén. Oraciones finales. Rezaremos tres Avemarías en reverencia de las tres órdenes de misterios del Santo Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podáis presentar nuestros ruegos, al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeñado una y otra vez en favor nuestro, conseguirnos el reformar con el Santo Rosario en nuestras vidas, estudiando en tan dulce escuela la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos finalmente a Nuestra Señora del Rosario y le pedimos que podamos reformar con el Rosario nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la imitación de Jesús. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Y en todo este mes del Santo Rosario, dediquemosnos a rezar esta devoción tan querida, tan privilegiada, tan recomendada por nuestra Madre durante todo este mes y especialmente también en estos días de la Novena. Honremos a Nuestra Señora con esta oración tan predilecta para ella. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Al corazón, venidio de María, ven sin tardar, oh pobre pecador, en su bondad. En su bondad, aquel que se confía, perdón y paz alcanza del Señor. Santa María, Madre de Dios, en este día, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, en este día, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Virgen del Rosario Nuestra Bogada Que en penas y en peligros Graciosa amada Es la Virgen del Rosario, nuestra pobada, que en penas y en peligros gracios ampara. ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado!